en una escultura de madera en forma de elefante. Así, intentaron pasar 388 gramos de cocaína en el puesto del kilómetro 35 en Golfito. El producto fue localizado mediante un perro entrenado. Según el reporte, la droga fue descubierta en el compartimiento de equipaje de un bus que salió de Ciudad Neili con destino a Pérez Celedón. Otro caso detectado en el sur fue el de una mujer que transportaba 400 gramos de cocaína y una libra de marihuana dentro de una bolsa de regalo. Ella viajaba en un bus también procedente de Ciudad Neili. El puesto de kilómetro 35 en Huaycará sigue siendo clave en el combate del narcotráfico y la legitimación de capitales de dudosa procedencia, entre otros delitos. El trabajo de los policías fronterizos y el adiestramiento de los oficiales caninos lograron que se localizaran 42 kilos de cocaína, cerca de un kilo de marihuana y cerca de 38 millones de colones. La policía de fronteras efectúa revisiones las 24 horas del día en ese puesto, tanto a los vehículos que proceden del sur como los que se dirigen hacia la frontera. Tras muchos años de funcionar en un viejo y pequeño galerón, desde el 2014 el puesto policial de kilómetro 35 cuenta con modernas instalaciones donadas por el gobierno estadounidense, el cual en el 2016 donó una ampliación de dicho puesto. Además del narcotráfico, este puesto de la policía de fronteras ha sido estratégico en la detección de personas en condición migratoria irregular. El combate de diversos delitos transfronterizos como el tráfico de personas, el robo de vehículos, el tráfico de diversas mercancías y la captura de sospechosos de cometer algún delito.